Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de algo un poquito diferente y esas son mis tres razones para volver al veganismo. Bueno, como algunos de ustedes sabrán, en algún momento de mi vida incursioné en el vegetarianismo y en el veganismo. Más adelante incursioné en el frugivorismo, que es una onda que trata de solo comer frutas. Así que por si no lo sabían, esa es una curiosidad mía. Pero bueno, hoy en día creo que todo este tema de la cuarentena sacó cosas a la luz que estaban quizás enterradas en el fondo. Espero que a partir de todo esto todos hayamos podido hacer un proceso de autoconocimiento y sinceramente salir un poquito mejor, mejores de todo esto. Bien, entonces mis tres razones para ser vegano y por qué ustedes deberían considerarlo también. Y las voy a presentar en orden de menor importancia a mayor importancia. Entonces, la primera razón y la de menor importancia es la salud personal. Y la salud personal es algo bastante grande. Siento que, o creo, que todos deberíamos tratar de ser lo más saludables posibles como para poder entregar nuestros talentos y nuestras facultades al mundo de la mejor forma posible. Bien, está este mito de que necesitamos productos animales para nuestra supervivencia y para nuestro desarrollo y para nuestra salud. Y más que nada esos nutrientes esenciales son las proteínas, eso es como lo más conocido, el omega 3 y el omega 6 y el calcio que tiene la leche. Pero creo que hoy en día está demostrado de una forma irrefutable que todos estos nutrientes, proteínas, omega 3 y 6 y calcio se pueden obtener de fuentes vegetales. Piensen que cuando nosotros comemos productos animales, estamos ingiriendo esos nutrientes que el animal generó con su metabolismo a través de productos animales, vegetales. Es algo que sea, animales, carnívoros. Entonces, ¿por qué no obtener esos nutrientes directamente desde la fuente? Bien, ese es el punto número uno. El punto número dos tiene que ver con la ética y con la moral. Entonces, sabiendo que no es necesario para nosotros matar ni inseminar artificialmente a las vacas ni tener que comernos las ovulaciones de las gallinas. ¿Por qué tenemos granjas de animales donde las condiciones de vida de estos bichos son, sinceramente, creo las peores que el humano podría planear o imaginar para sí mismo? Es como que estamos poniendo a los animales en lo que nosotros imaginamos que sería como el infierno, básicamente. Entonces, si no hay necesidad, porque si fuera algo necesario, sería como un mal necesario, ¿verdad? Entonces, tendríamos justificación para hacerlo. Porque, bueno, es necesario, lo necesitamos para nuestra supervivencia. Pero sabiendo que no es necesario, que podemos sobrevivir y podemos desarrollarnos con productos vegetales exclusivamente. Entonces, ¿dónde está la necesidad y cuál es la justificación para hacer que los animales pasen por eso? Así que esa es mi segunda razón, la ética. Y tercero, el medio ambiente, la salud del ecosistema y del planeta. Básicamente, todo este proceso de las granjas de animales y las condiciones de vida en las que viven generan un montón de cambios en el medio ambiente que creo que no soy la persona correcta para hablar del tema, pero sí hay un montón de documentales que pueden ver. Voy a dejar los links o los nombres en la descripción para que puedan verlo, chequearlo. Earthlings es uno. What the Health es otro. The Game Changers es uno muy importante para todos los que estén preocupados con el tema del rendimiento a nivel físico. Y bueno, esas son mis tres razones. Me gustaría que me escriban en los comentarios abajo sus opiniones al respecto. Si alguno de ustedes son veganos y quieren compartirlo, si quieren compartir su experiencia, su forma de ver esto, estoy dispuesto a tener discusiones al respecto. Así que, bueno, un video un poquito distinto. Hoy tenía ganas de charlar un poco. Y bueno, también estuve pensando... Bueno, los que me siguen hace tiempo se dan cuenta que hace como dos o tres semanas que no subo nada. Básicamente me estuve tomando un pequeño descanso de la guitarra. No estaba muy motivado. No tenía muchas ganas de tocar o de grabar o de hacer cosas. Así que, bueno, creo que fue muy sano porque ahora me siento mucho mejor. Y tengo muchas ganas de volver a grabar y de hacer tutoriales y empezar a compartir contenido con ustedes. Así que eso está re bueno. Siendo que después de estos tres años de estar trabajando en YouTube sin parar un descanso de 15 días, no está nada mal. Así que, bueno, voy a empezar a tratar de compartir un poquito más de videos que no están del todo relacionados con la guitarra y con la música en sí. Porque nada, tengo otros intereses. La música no es el 100% de mi vida. Y me gustaría que este canal se trate de cómo poder mejorar en un nivel como más integral como seres humanos. Y ya veo que ahora todo el mundo me deja de seguir porque este chabón ahora se hizo gurú. No. El contenido de música va a ser el foco principal del canal. Pero, sin embargo, me gustaría empezar a compartir un poquito temas como este. Hablar un poco sobre temas sociales. Sobre temas que tengan que ver con la salud. El entrenamiento, las comidas, recetas. Porque como que son todas, creo que son todas facetas que tienen que ver con la música y con la guitarra. Y que no están separados, digamos. Mucho de tocar la guitarra tiene que ver con los hábitos, con las rutinas. Entonces, hablar sobre todo este tema de tener buenos hábitos. Poder crear rutinas saludables para nosotros y para los demás. Todo ese tipo de cosas. Estoy muy interesado en hablarlo. Había hecho como un experimento en un momento. Y tuvo muy buena recepción. A ustedes les gustó. Después no lo volví a hacer porque estuve más concentrado en tocar. Pero bueno, creo que es un buen momento. Y ahora saliendo de la cuarentena, ya llegando a la etapa final. Me parece que está bueno que empecemos a tener más conciencia. Y a implementar este tipo de cosas. Este tipo de comportamientos. Empezar a ser un poquito más conscientes de nosotros mismos. Así que bueno, hablé un montón. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima. Chao.